La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Pensaba que era tan reversa y yo no me cago Y toma, 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 toma Me quiero de wey Yo no me de wey Me quiero de wey Me Frühling Bajá en si barren, Fase o que quise fase, No jetas subid Bhacet, y ella el día que hace, No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás, así que comencemos Toca los discos y se le empadejamos, entendemos Relate, ya no ha nacido el que era de un chularme ¿Cómo te hace? Yo que en el party ya está vivo, ¿qué hace? Ay, bebé, ¿qué va a hacer? Después de tocar el hotel, el nene se puso siendo un trabajador Es sorprender, se juzgó la noche, la favela del hotel Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!